Tim en esta ocasión vuelve a una casa donde anteriormente estuvo investigando la actividad paranormal que según testimonios dicen habita una entidad maligna en ella finalmente pudo comprobarlo de la peor manera ya que en aquella investigación quedó encerrado en el sótano de la casa durante dos días sin agua ni comida esto a causa de la agresiva actividad mística esto es el mismo lugar donde se creó el escala Esto es el mismo lugar donde se creó un horror, que aún no es tan peligroso. De no ser porque el dueño de la casa no tenía respuesta de Tim en las llamadas o las redes sociales, no habría sospechado que algo andaba mal, por lo que iría a investigar a la casa y lo rescataría finalmente de su encierro. Pasado un tiempo, vuelve nuevamente Morosov para tratar de encontrar alguna explicación más sobre el tipo de entidad que habita esta propiedad, y luego de instalados sus equipos, no pasaría mucho tiempo para que empiecen a ocurrir extrañas cosas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Incre lug�a! Pequeño lo, hanmişo los sinaas! Esta es la 2, pero... Esto es 1-2, no se considera. No hay показаний, en general, no sé, ¿qué es lo que pasó? Hay un escotso que se quedó. Lo que se puede hacer es que no se puede hacer nada. Pero en el ámbito del polio no se puede hacer nada. Es decir que no se puede hacer nada. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No sé, no sé, no sé, hay alguna cosa que está pasando con esta barra. ¿Cómo se puede pasar? En este momento no entiendo. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? ¡Gracias! Друзья, в доме нет сквозняка. Как так получилось, что сейчас работал ветровик, я просто понятия не представляю, понятия не имею. Неужели это зло, что поселилось в этом доме, до сих пор тут? Если это так, то это просто пипец, это ужасно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Y esto fue lo que pasó. Камера видела? Веб-камера точно записала. Сейчас было срабатывание куклы. Видимо, до нее кто-то дотронулся, отреагировал и швырнул ее. Охренеть, походу вот сейчас есть контакт. Я же выключился, что-то хотела именно взять эту куклу. Крона вывалилась. Это никак уже не может быть совпадением. Ты здесь? Я сейчас просто в некотором ужасе. От того, что понимаешь, что оно действительно все еще здесь. Крона вывалилась. Что это за нафиг? Послышали сейчас. Охренеть! 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 Сейчас покатился! Да ну нафиг! Кукла! Черт возьми, что за этой дверью-то? Охренеть! 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 Жалко, камеру управлять нельзя. Охренеть! 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 ¡No, no, no! 45, 23. ¡Suscríbete al canal! Ahora sí hay mucha energía. ¿Qué es eso? No veo nada, no veo nada. Hay unos cuchillos también en el interior. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! «Счетчик» гудит, работает, что-то потребляет, смотрите, крутится, но света нет. Опять же, со счетчиком какая-то херня, либо с электричеством, я не знаю, счетчик работает. Свет в дом электричества подается, он трещит. Что за нафиг, я не понимаю. Друзья, то, что сегодня происходит, полная жесть. Оно до сих пор тут. Пока что, как таковой, именно у меня опасности не было. Но уже второй раз подряд выключается полностью свет, хотя счетчик работает. Это было и в прошлый раз, и сегодня тоже. Я уже не говорю о следах на двери. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Luego de unos segundos, llega la luz a la casa, y la actividad paranormal parece verse detenido inexplicablemente. Pero lo más inquietante fue ver la marca de unos rasguños del parecer garras en la puerta. Dinosaurosov, pasa la noche hasta el amanecer, pensando en un futuro próximo volver a esta casa, pero mejor preparado. ¿Y tú, serías capaz de entrar a investigar una casa como esta? Escribe tu opinión en los comentarios. Un agradecimiento especial a los miembros y patrocinadores de este canal. Si tienes videos que quieras compartir o deseas que salgan en las próximas recopilaciones paranormales, escríbeme al correo que aparece en pantalla. No olvides seguirme en Paranormal Clips, donde hay diverso y exclusivo contenido paranormal. Muchas gracias. Si deseas tener acceso anticipado a los estrenos y más ventajas, puedes hacerte miembro del canal, te dejo estos cuatro videos que sé, te van a aterrar. Esto es Realidad Alterna.